Ya tengo un año viviendo aquí y estaba muy feo, estaban muchos baches, porque en unas partes no había pavimento y en unas sí, ahí es donde chocaban los carros. Pero ahora desde que pavimentaron, pues ya cambió todo. Empezaron por aquellas calles primero de aquel lado, primero empezó la de atrás y luego se vinieron a esta. Todo muy bien organizado, ya hay más visibilidad, ya hay más carros, más motivos, ya más gente pasa, ya nomás se oye como aviones, que pasan ya. Y además de pavimentación, en Juárez estamos mejorando el abasto de agua en muchas colonias. Todos contentos, pues cómo no, aquí no les gusta que le pavimenten su calle bien. Juntos, damos resultados para tu familia. Con la nueva calle yo me siento feliz.